Muchas nos llamaron aquí pues de emergencia que doña Consuelo pues se ha encontrado muy mal, que no ha querido comer, entonces vamos a ir a ver cómo ¿Cómo se encuentra, amor? Sí, ahorita estamos aquí en la casa Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está tranquila, aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue una vida de calor Toda la noche ¿No ha dormido toda la noche? Ni ella ni yo ¿Por qué? Hoy no salí a hacer venta porque como anoche ella pasó dispierta toda la noche hablando cosas ¿Hablando cosas? Sí, 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 llamando a su hija, a su hermana, llamando a mis nietos, todo ¿Y por qué? Saber, mamá, decirle a la chica y que me hagan mi vaso de leche Así ¿Sí? Viera ¿Cómo se encuentra doña Consuelo? Levy ¿Devil? Sí, yo me siento levy Porque antes podía parar mis cabezas así sola, ahora ya no puedo ¿Y qué pasó? Me siento que ya no Tengo que pedir ayuda para que me levante ¿Usted quiere ir al doctor? ¿Quiere que la llevemos al doctor? Mucho, 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 mucho hinchas húmedas cuando me inyectan ¿No quiere ir al doctor? Su hija, su hija, su hija, ya no las puedo usar ¿Ves cómo tiene su brazo? Ya está bien, ¿este brazo está bien hinchado? No, también las se revientan ¿Cómo? Se revientan las venas Se me pusieron una ampolla para el dolor Y para infección ¿Le pusieron? Para eso sí Y me lo vi en una como doctora aquí Y que sí Se me echó el hueso Se me echó el hueso de aquí de la cadera Por verme metido en una infección Ya no puedo No me percibo Solo medicamentos Puro suero Ya, le cuesta hablar, ¿verdad? Sí, sí Casi me se me entiendo Pero dejarlo es que sí Ya no puedo hablar mucho Como cuando venimos la otra vez Ya no habla como antes Ya Se estaba hablando sola Sí Ayer todo el día pasó hablando sola Toda la noche Ustedes nos llamaron, ¿verdad? Sí, el nene Estaba llamando Por el perrito Estaba llamando también Y le conté yo A la seño De cómo está ahí Está muy bien Ya se foquea mucho Sí Ya no come Tiene como seis días Que no come ¿Seis días que no come? Sí Porque aquí no tiene apetito Para puro suero La tengo Suercito de suero Ya no Tiene bien resecos los labios Sí Pero bueno Aquí podemos hacer algo Yo traigo unas ayudas aquí ¿Quieren que se las dé? ¿O quieren que vayamos al doctor? Porque yo tampoco puedo venir Y obligarlos, ¿verdad? Entonces ustedes me dicen Porque si sí Entonces yo voy a ver Cómo traigo el carro Y para llevarla, ¿verdad? Pero si ustedes pues No quisieran Pues también yo respeto eso, ¿verdad? Porque ahí sí que Cada uno No aguanta Que uno la levante Solo cuando yo la muevo Son gritos Bastante gritos Sí ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Qué es lo que quieren? Yo pasé hacia Es una matriz Que es lo que mi mamá me compra Y solo neurobió Porque tengo muy alterado Tiene bien delgadito sus pies, ¿verdad? Se lo está inflamando Su estómago también, ¿verdad? Sí Yo tenía La toalla muy grande ¿Ahorita ya la bajó entonces? Ya, ya la bajó Ya tenía Pero bien grande ¿Sí? Mamá ¿Mhm? Quítame la toalla Te quito la toalla Tiene bien brillante Esa es deshidratación, ¿ve? Tiene Le brilla la piel Esa le tienen que inyectar suero mejor El suero Sí Pero Ya no lo recibe Porque La vena no la halla ¿No la encuentra? Se esconde Sí La enfermedad María Santén Como seis veces Me estuvo Para empujar Y empujar Y sangre Le tiro ya ¿No la encuentro? No Tira Ni el No tiro sangre Bueno Entonces le voy a entregar Las ayuditas Ya que pastillas quieren Entonces Pueden comprar ellos ¿Verdad? Bueno Entonces Este Sabrán que Que comprarle ¿Verdad? Sí Bueno Le quiero entregar Esta Que es de Sara del Carmen Hernández Ella Es salvadoreña Ella es salvadoreña Y pues ella le manda 750 quetzales 100 200 300 400 500 600 750 Esta otra ayuda Que es de Walter Samayor Él Le mandó 760 Quetzales 100 200 300 400 500 600 700 50 60 ¿Quieren decirle algo A estas dos personas? Yo se los agradezco Mucho Por el Por el Por la ayuda Que ustedes Me están dando Porque ustedes Me ven Aquí en este techo Hay necesidad Gracias al Señor Jesús Que Dios Les está tocando El corazón A ustedes Y Dios Se los va a multiplicar Porque es una Ayuda Que Dios Dios les está tocando El corazón A ustedes Y Dios Se los va a multiplicar Muchas gracias Dios Dios me los bendiga Gracias Gracias Y me agradezco Porque Yo siento que ya no aguanto Y ahí si me voy a buscar un doctor Este O Esos los unos días Se los leí Y ahí vuelvo Y peor Porque ya quiere más medicamentos Pero mire madre Seamos sinceros Usted no se está medicando Como tiene que ser Porque el medicamento Solo tiene que dar un doctor ¿Verdad? Lo que usted Necesita Se lo tiene que decir Un doctor ¿Verdad? Entonces El ¿Qué es lo que le dan Ibuprofen? ¿Verdad? No Diclofenaco Ay no No Este No 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 Sí Ay Dios Ven Con solo ¿Cuántos días lleva así? No Cinco días Sí Pero Cinco Yo puro suero la tengo Puro suero ¿Y qué le pasó en la nariz? ¿Por qué tiene ese? Tiene ese raspa Sí ¿Cómo se cerró? Tiene ese Se aruña con las uñas Ayúdame mamá Necesito dar más vuelta Es que Me cansa Me falta Acabo de estar para allá Yo me desvelo Por estar labiéndola Toda la noche Ay no sabía hacer venta Ni ayer Por lo mismo Me siento toda débil Por el desvelo Y mira Las personas Nos esperan Oye Me vinieron a cobrar la casa Y es que la seño Viendo Que no estaba Unas personas Pues me dijeron ahí También Me llamaron Y me dijeron Que nosotros No la habíamos traído Que ustedes Le dijeron a ellos Que nosotros No la habíamos traído Ayuda Bien Así dije la persona Sí Entonces Yo quiero decirle Pues que sí Venimos hace Unas o dos semanas Que venimos ¿Verdad? Sí Y ustedes Todo el tiempo Nos han traído ayuda Entonces Yo quería aclarar esto ¿Verdad? Llamó con la La seña De ¿De dónde? De El ¿De dónde? De ¿De dónde? Sí La llamó Y te iba a volver a llamar La señora Que la señora Le me dijo a mí Que buscara Que buscara Al terreno Que busquen Que le tome Fotos al terreno Yo no tengo Teléfono de esto ¿Ya encontrara un terreno? No Ella me dijo Que buscara Y la iba a buscar Que buscara Que midieran Los metros Y le tomemos Una foto Al terreno Para mandarlo Pero yo no tengo De esos teléfonos Ajá Sí Pero ustedes Pueden conseguirlo Y decirme a mí Para ir a verlo Sí Ajá Ustedes me dicen a mí Porque aquí Aquí están caros ¿Verdad? Sí Este La señora Quiere muy caro ¿Cuánto quiere aquí? Este 150 mil Pero Ella sí pide Pero No lo vale Este terreno Es muy caro Muy caro Bueno Entonces llegamos A la parte final De este video Gracias a las personas Ahí que colaboraron Con doña Consuelo Muchas gracias Esperamos que sigan mejor ¿Verdad? Sí Ahí me mantienen Al tanto Hasta la próxima Mucha Muchas gracias Que Dios me los bendiga Bendiciones Dios se los va a multiplicar Por todo lo que Ustedes hacen Por nosotros Muchas gracias